¡Suscríbete al canal! 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 ¡Intento más Geld interesante al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Discuíbete a les investicions! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Bueno, ¡cuál! ¡Suscríbete al canal! ¡A la botiga o anuncios paraos no sabías que te gustarían! ¡Suscríbete al canal! ¡Un vídeo! ¡ãy postage al canal! cerquemos esta opción de que el juego de la aula esdevenga cultura, igual que el videojuego ya está muy bien normalizado como cultura, así que uno de los pilares de tal ocio alternativo, yo pienso que puede ser perfectamente un juego de la aula. El juego tradicional, realmente. Y además es lo que decimos, que es mucho más social en este sentido. Aquí estamos, seguiremos pasando muchas editoriales, espero que os interese el programa y nos vemos a las taulas. Totalmente, encantados de tener aquí, Sergi. I anem parlando. Sí, correcto. I ara... No, no, mentrestant. Això, mentrestant bueno, pues eso, anirem fent pasar a las editoriales porque nos parlen de ellos, de sus proyectos, como están viviendo aquí, también. Que están presentando aquí, eso, no, esta situación de hoy. Donde venen, porque potser hay gente que es de aquí más a prop, pero de otros que han vingut de lluny. Sí, sí, sí. I es eso, lo que decía con el Sergi, no, aquests jocs que... És més enllà, no, que sempre... Més enllà d'aquest típic brisca, no? Aquest parxís, aquest... Sí, els típics, l'Oca... Sortiu d'aquí, sortiu d'aquí. La petanca. Sí, 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 sí. I ara, per exemple, amb l'Auge del jugo de calamar, també. Sí. Tipo, jocs infantils, doncs jocs de taula... És diferent, és diferent. Sí, 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 és diferent, però bé, són jocs al cap i al fin, no passen de moda. És el que comentàvem abans. I tant. Doncs mira, doncs aquí tenim a la primera... Convidada. Sí, a la primera convidada d'aquests horror games. Hola, molt bones. En català, castellà. Castellano. Castellano mejor. I tant, no, sin problema. Muy bien, muy bien. Pues aquí tenemos a Beatriz Prieto, ¿verdad? Sí. Vienes de Bumblebee Interactive, ¿correcto? Eso es, eso es. ¿Nos podrías contar un poquito quién eres, cómo surgió toda esta idea, de dónde vienes? Bueno, nosotros somos una empresa de... Empresita de Madrid. Somos tres socios principales, venimos del mundo de los videojuegos. Llevábamos bastantes años trabajando toda la vida, trabajando en multinacionales y decidimos parar esa etapa y empezar una nueva en la que pensamos que aunar el mundo del videojuego y el mundo del juego de mesa tenía todo el sentido del mundo porque al final nos gusta jugar, estamos acostumbrados a jugar. Claro. Y por qué no, porque en España no hay ninguna empresa que hiciera esto hasta la fecha. Somos los primeros en distribuir videojuegos y publicar juegos de mesa totalmente en castellano. Me parece curioso el proceso que seguisteis de empezar con videojuegos y luego irnos a juegos de mesa, cuando normalmente suele ser al contrario. Bueno, empezar en videojuegos es que como llevamos toda la vida, tenemos unos años y llevamos toda la vida en videojuegos, pues tampoco, y los juegos de mesa era una afición que teníamos añadida. Y entonces, es juntar las dos cosas. Es aún hablo todo, que al final es una experiencia diferente. Sí, 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 muy bonita. La verdad es que estamos muy contentos. O sea, que es un mundo, son dos mundos que parecen muy iguales, pero no tienen nada que ver. Los tiempos no son los mismos, ni el lenguaje, ni el público, ni la cercanía. Estamos notando mucha cercanía, estamos muy agradecidos al público, porque estamos notando muchísima cercanía y estamos muy agradecidos en ese sentido, porque en el mundo del videojuego no es así. Claro, la interacción es distinta. Sí. Es más a distancia, obviamente, y todo. Eso es. Así que nada. ¿Y cómo os enterasteis de este evento, del Horror Games? Pues por Sergi San Martí, que nos contó y nos dijo estaríamos encantados de que vinierais y dijimos, pues cuenta con nosotros. Entonces, sí, sí, sí. Es que se conocíais por redes sociales y todo. Claro, y hemos colaborado con él en alguna entrevista, con alguna presentación de algún juego y nos dijo de venir y encantados. Estos eventos están muy bien. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy buena, muy bonita. Si me preguntas por las películas de terror y eso, te digo que no. No, no. Pero por estar aquí, sí. Pero porque no has visto ninguna o porque no te gustan. He visto más de lo que me gustaría. Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, vale. La verdad que sí. Bueno, al final, también, según que juegos de mesa tampoco distan tanto, ¿no? Pueden crear esta ambientación. Sí, pero el ambiente es tanto miedo. No es lo mismo. No es lo mismo. El ambiente es distinto. No es lo mismo. Ya ves. Muy bien, muy bien. Pues qué guay. Es genial. Sí. Pues esto, ¿qué juegos habéis traído aquí? Sí, exacto, que habéis venido a presentar. Hemos traído tres juegos, los tres primeros que hemos publicado porque el cuarto nos hubiera encantado traerlo, pero no ha dado tiempo. Es tan proceso, mirad. Hemos traído Santuari, la área de los guardianes, que lo lanzamos en junio. Es un juego de construcción de mazos de rimbo rápido. Se divide en tres facciones. Puedes jugar con dos cajas independientes de tres mazos cada una, que son tres facciones. Y consiste en aniquilar los santuarios del enemigo. Luego hemos traído Zeta Wots, que lo lanzamos en septiembre. Súper reciente. Súper reciente, súper agotado. Sí, bueno, eso es bueno. Qué guay, sí, sí. Estamos contentos. O no, porque, bueno, nos hubiera gustado tener más, pero veremos a ver. Y entonces es un juego de uno a cuatro jugadores, cooperativo, en el que se juegan nueve localizaciones y hay una serie de criaturas malvadas que tienes que ir con cuatro aventureros, pues tienes que ir aniquilando hasta que te llega la horda final y la locura más. El jefe final, ¿no? Como en los videojuegos también. Eso es, eso es. Y luego Mantis Falls, que es nuestra joyita, digamos, que está ahí en el corazón. Es un juego de roles ocultos de dos a tres jugadores en el que hay un asesino y dos testigos. O no, puede no haber un asesino, pero el caso es que alguien ha matado a alguien, los testigos tienen que escapar de la ciudad y nadie sabe quién es quién. Y, bueno, está ambientado así como en los años 40, cine negro. Y, bueno, qué interesante. Y líder de investigación y todo. No, interesante, además. Es un juego de engaños o... Ah, eso mola siempre. Depende del rol que tengas. Y, además, es complicado porque de dos a tres jugadores es que la interacción es mucha. Ya ves, ¿eh? No sabes quién es. No sabes quién es quién. Tienes que darle al coco. Sí. Tiene mucha estrategia. No, no, tiene que tenerlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Esos juegos molan un montón, los de estrategia. Estamos, de momento empezamos con eso. Así que estamos muy contentos. Muy bien. Y deseando que les guste a todo el mundo. Y de este último que está en proceso, ¿se puede dar alguna pista o...? ¿El que está viniendo? Sí, hombre. Bueno, tenemos bastantes más, ¿eh? Porque acabamos de cerrar el Midwind, que es un Kickstarter bastante interesante. Hemos cerrado Beast, hemos cerrado Senjutsu y tenemos unos cuantos más para el año que viene. Pero el que está viniendo es Mob, la gran manzana, que es un juego de colocación de trabajadores ambientado en el Nueva York de la Ley Seca y es para dos jugadores. Y entonces, bueno, pues eres un mafioso, tienes otro enfrente y lo que tienes que hacer es sobornar al fiscal del distrito, robar el cargamento de alcohol y ser don Vito Corleone, básicamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Guau, madre mía, este sí que es rol total, ¿eh? De meterte en el papel, increíble. Total. Nosotros nos estamos especializando en juegos muy temáticos. Entonces, para bien o para mal, pues hemos escogido esta línea y de momento están funcionando, así que... Bueno, a nosotros nos gustan, que con eso ya... Ya es un punto, ¿no? Ya es un logro. Bueno, cuando nos gustan es siempre mejor, porque le pones más pasión todavía si te gustan. Sí, la verdad es que sí, si no que... Claro, que ley 100 te tiene, ¿no? Claro. Al fin y al cabo tienes que crear cosas que tú misma comprarías o que tú misma jugarías. Claro, porque nosotros llega un momento que nos miramos y decimos... Claro que no. Este. Este. Esta idea es la buena. Tiene que tener, como dice un compañero nuestro, tiene que tener ángel. Sí, sí, sí. Al final es eso. Así que, pero bueno, para gustos los colores. No nos cerramos a Meritran, ni a Eurogames, ni... No, que sea un juego que te sientes en la mesa, te cuente una buena historia y eches una partida... Es un buen rato. Es un buen rato. Es lo más importante con los colores de mesa. Perfecto. Bueno, pues no te llevamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias por todo. A vosotros por la oportunidad de contar un poco de nuestro arroyo. Hombre, totalmente. Encantadísimos. Igual que en el Eurogames. Y además con estas temas tan interesantes que da que dejar los cascos y ir a jugar. Totalmente, nos has dejado con la miel en los labios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues me bien, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias, Beatriz. Muy bien. Ahora aniríamos cap al segundo. I tant. No sé si... Anem demanando por aquí al Sergi que nos porti a... Sí, al David. Ahora faltaría... Sí, los segundos. Són estos que están justamente al costado. De hecho. Nos robamos un segundo. Nos robamos un momentito a la taula. Están justamente jugando con la familia de Raúl. Sí, la casualidad. Precisamente aquí... Como es familia, la podemos dejar aquí una miqueta. A l'espera, en Standby. Bueno, así nos escuchan también. Anem rápida, anem rápida, anem rápida. Sí, sí, correcta. Vamos rápido. Muy bien. Para cualquier duda, ya se... ¿Puedes ver? Bueno, catalán, castellano. Castellano. Castellano, perfecto. Muy bien, pues tú vienes de Duit, ¿correcto? ¿Y eres David? Sí. Correcto, muy bien. Pues cuéntanos un poquito qué haces aquí, de dónde vienes. Bueno, pues yo hace poco que me he incorporado a la editorial. Ajá. Para dar un refuerzo a la línea editorial. Y aquí estamos representando un poco las novedades que tenemos este año para público familiar. Ajá. Si ese es vuestro target. No, nuestro target es muy amplio. Ah, uh. O sea, abarcamos desde esta versión más familiar hasta juegos ya más duros. O sea, el peso... Sí. Para el argot de los jugones es peso duro. Que poca familia le aguanta ya, ¿no? Ya ves. De juego familia a juegos históricos. Exacto. O sea, abarcamos todo lo que nos resulta interesante entra dentro de nuestro patálogo. Totalmente. Dios mío. Qué guay. Muy bien. ¿Y cómo decidiste entrar en esta editorial? Eh, a ver, me llamaron con sus juegos, ¿vale? Entonces, a raíz de hablar con Artur y Yolanda, que somos otros dos miembros, empecé a trabajar con ellos a nivel de testeo, de productivos y demás. Y, bueno, pues poco a poco, pues confiando un poquito más, un poquito más, un poquito más y al final pues ya decidieron... Traspasar también a detrás de los juegos. Claro, víctete dentro a arrimar el hombro porque merece la pena. Claro. Veían que podían confiar en ti. Sí. En tu criterio, hombre. Eso está genial, claro que sí. Muy bien. ¿Y qué juego estás presentando ahora? Pues mira, estamos presentando Cosas Home, que es un juego de autor español. Es un juego familiar, ¿vale? Lo sacamos a mediados de año. Y es muy sencillo. Es una casa encantada, ¿vale? En la que tienes que escapar. O sea, con la temática del terror mulins, de hecho. Sí, claro, de hecho veníamos un poquito... Preparados para eso. Claro, claro. Y en este juego pues es un familiar, ¿vale? En que los niños pues tienen que construir la casa y escapar. Solo que el resto de adversarios te tiran fantasmas para encantar el piso y destruirlo inhabitable. Entonces claro, ya pierdes ese piso. Pero puedes contrarrestarlo usando gatos, que los gatos asustan a los fantasmas. Oye, pues me encanta la idea, ¿eh? Qué bueno. ¿Son gatos negros o son gatos de todo tipo? Negros. Vale, vale, claro. No hay que dejar eso de lado. Claro. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este juego? Bueno, esto viene de un concurso. Normalmente nos juntamos a concursos y demás. Y los autores pues nos ofrecen los premiados, los carnes rodrados y demás. Este juego no fue premiado como finalista. Bueno, algo es algo. Pero nos llamó mucho la atención. Y curiosamente estábamos buscando ese mixto de mercado, digamos, para ese juego. Y nos interesaba abrir. Entonces hablamos con el autor, trabajamos con él, porque a nosotros nos gusta mucho trabajar sobre los cultotipos. Y al final acabamos resultando en este gozajón. En este resultado. Que la verdad es que gusta bastante. No, eso es bueno, eso es bueno, claro que sí. Pero sí que es verdad que llama un poco la atención y cuando la gente se pone a jugar se engancha. Pero eso es bueno, que sea adictivo. Es una cualidad importante en un juego. En un juego de mesa o en cualquier tipo de juego, la verdad. Correcto. Y está bien que lo presentéis a concursos y eso porque es como que creáis una base y a partir de eso pues luego puede desarrollarse más. Es lo que os ha pasado a vosotros. Claro, hay mucho talento. Es decir, afortunadamente tenemos una especie de explosión de autoría. Y claro, ahora parece que la gente se está dando cuenta de que hay autores españoles que tienen buen contenido que ofrecen. Pero eso lo hay que ver en Horror Games. Los concursos es una buena forma de darse a conocer. Ahora nosotros también tenemos una línea abierta de prototipos. Trabajamos con autores de todo tipo de juegos y naturalidades. Y en esa línea estamos porque realmente es muy agradecido tener un producto propio. Claro, te puede presentar. Que te vas a poner y tienes mucho cariño. Y tú le enseñas y te sientes como más alentado. ¿Sabes? Es como mi hijo, ¿no? Sí, correcto. Pero tienes un apego diferente con lo que es comprar una licencia y traerla solo. Que no deja de ser la traducción. Que algo propio. Es como que le has puesto un poco de ti también. De hecho, lo tiene. Entonces, claro. Lo hace más especial. Sobre todo, además, ves que las sensaciones que buscabas se transmiten en la gente. Eso es bueno. No, eso es muy bonito. A veces, por ejemplo, buscas simplemente un poco de malicia en los juegos y demás. Y cuando ves que se realiza esa malicia o ese ámbito familiar, pues dices, he acertado. Sí. Claro. He tocado la tecla, ¿no? El objetivo que quería, el marcado, ya lo tengo. Se ha conseguido. Luego, seguramente, haya reacciones inesperadas. Claro, claro, claro. Cosas que no habíais previsto, pero eso es lo guay también. Esto es lo típico. Cuando tú compras un juego y dices, bueno, es que las partidas van a ir así, van a ir así. Y luego, cuando juegas, qué va, qué va. Se trastoca todo. Aquí, eso no lo habíamos planteado, ¿no? Claro. Efectivamente. Muy bien. ¿Y cómo os enterasteis del Terror Mulins o de estos concursos? Bueno, yo colaboro con Sergi. Exacto, ¿cómo habéis llegado aquí? Yo colaboro con Sergi en su boca de vez en cuando. Y ya me dijo de venir y demás. Igualmente, Duy ya ha llegado viniendo aquí un par de años. Sí. O sea, no es la primera vez que te presentáis aquí. No, no, no. Y nada, pues no, me engaña como siempre y aquí acabo. Sí. A disfrutar como cada año. Fenomenal. Pues yo creo que ya con esto hemos terminado. Te dejamos que sigas con la partida. Eso, eso. Tenemos jugada ahí. Está ahí la familia haciendo miraditas de a ver cuando nos lo devolvéis. Y con esa duda hay que solucionar. Correcto. Muchísimas gracias por todo. Exactamente. Un placer. Adiós. Muy bien. Sí, entonces, de moment, molta gente súper maja, eh? Sí, sí, sí. M'estan caient súper bé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, està molt bé. I moltes ganes de jugar a tots. Ja, 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 ja. Això és el problema. A mi em passa amb dos qüestions. Mira que m'agrada molt el cinema i tal, i a vegades amb el cinema pot arribar a passar, eh? Amb una sinopsis. Però no em passa tant com quan entro a una llibreria, a una llibreria o a una botica de jocs de taula, no? Que jo agafes, llegeixes la sinopsis del llibre i és allò que me'ls compraria a tots. Me'ls llegiria a tots. Totalment, però és que et quedes sense espai. Jo no puc llegir la sinopsis del llibre i dir, no me'l compro o no me'ls llegeixo. I després em costa més, no? Bueno, per això és de les plataformes i les biblioteques i tot. I amb els jocs de taula em passa tres quarts del mateix. Què passa que no hi ha una biblioteca per jocs de taula, o què? Bueno, el jugones, per exemple, no? Ah, bueno, després ens parlaran d'això una miqueta. I tant, bé, després ens parlaran com funciona el jugones. Més correctament. Ara tenim més convidats. Sí, sí, estem venint per aquí. Van passant, van salient a taula. Hola. Hola. Què tal? Molt bé. Com esteu? Bien? Aquí estamos, sí. En català en castellano? Castellano. Castellano. Perfecto. Castellano, ok. Ningú problema, ningú problema. No, no, no. Muy bien, pues os podéis presentar. Bueno, pues yo soy Joaquín. Joaquín González. Yo soy Carlene. Muy bien, venís de Tempo Games, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Correcto. ¿Y de dónde venís? De Tempo Games, si te lo han dicho ahora. No, ya, ya, ya. O sea, ¿de qué lugar de España? Localización. Eso, localización. Sí, sí, de Benidorm. De Benidorm. Sí. Muy bien. Es muy guay ver a gente que no solo sea de aquí, sino, como nos ha contado antes Sergi, que hay gente del panorama nacional, con lo cual está muy guay que estéis aquí. Sí, sí, la verdad. Y de momento, ¿cómo va la experiencia? ¿Os estáis pasando bien? Bien, guay. Está muy guay. Nunca habíamos venido a Barcelona en general. Ah, si es la primera vez. Nos lo habíamos movido por el resto de España, pero Barcelona nunca es la primera vez. Pues bueno, está bien. Una buena excusa. Exacto. Exacto, estas cosas al final son excusas. Correcto. ¿También habéis visto cosas del Terror Moulins? ¿El festival? Sí, exacto. Ayer vimos unos cuantos puertos. Ah, estuvisteis en la sección de cortometrajes, ¿vale? Ah, nosotros también. ¿Qué sí? Hicieron como dos partes, ¿no? Sí. La primera, la otra ya estaba muy cansada, pero... No, ya es. Estáis cansados y te digo que hay tres partes, o sea, había otra más después. Otra a las diez. O sea, que esa fue la que nos saltamos. O sea, la de en medio y la de la noche ya es que estábamos... Claro, claro. Os entiendo, os entiendo por qué hice lo mismo. Los demás acabamos de dormirnos en la sala, que tampoco... Normal, normal. Pero guay, guay. Bueno. Muy bien, pues presentamos un poquito cuál es vuestra trayectoria, de qué os conocéis y... ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, ya yo somos pareja. Ajá. Y bueno, empecé yo un día haciendo un prototipo. Hace ya como, no sé qué, cinco o seis años. Hace un montón. Por lo menos. También de juego de mesa. De juego de mesa. Y... Y nada, y al final sacamos hace un par de años el Runaljot, que es el que hemos venido aquí a presentar. Ajá. O sea, que ya tiene un tiempo. Sí, sí. Salió por Kickstarter en 2019, ¿fue? Sí. Justo el noviembre antes de la pandemia. Sí. Salió por Kickstarter. Y nada, ya lo han recibido los bakers y ya tenemos copias. Y bueno, pues ahora nos lo mostramos. Ajá. Lo tenemos a la venta y todo eso. Que supongo que se ha atrasado por tema pandemia, ¿no? No. Pues por suerte nos pilló en una fecha que ya lo teníamos prácticamente producido y no, lo podemos entregar a tiempo. Ah, guay, guay. Así que por suerte... Podría haber sido peor. Sí, mucho peor, mucho peor. Dijimos que entregábamos en noviembre y por lo menos la gran mayoría llegó a finales de noviembre, principios de diciembre, al que estaba un poco más lejos. Claro, claro. El envío en varias partes porque, claro, es más bueno para el que no haya llegado a tiempo a pagar todo el envío para que llegue a tiempo, pues bueno, que por lo menos lo tengan para navidades. Claro, claro. Claro. No, no, es lo bueno. Sí. ¿Y os costó mucho llevar a cabo este juego? ¿Sacarlo a la luz o cómo? Bastante, sí, sí. ¿Tuvisteis dificultades? Claro, empezamos como primerizos, como el que hice prácticamente. Porque era el primer juego que sacabais. El primer juego y entonces es un juego de miniatura, bueno, tiene todos los componentes que puede tener un juego de mesa. Y todas las complicaciones. También, claro. Exacto. Entonces nos tiramos de cabeza a la piscina y fue, a ver, costó bastante, la verdad. Al final, bueno, tienes un producto ahí que merece la pena y tal, pero fue durísimo. No, 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 no. Os entendemos porque nosotros también somos de lanzarnos a la piscina con muchos proyectos, Que salga lo que salga. Claro, claro. Y luego te ves en la piscina y sin agua. Sí, sí. ¿Para qué me he tirado? Y en algún momento piensas, uh, ¿en qué momento me he metido aquí? Pero bueno, luego el resultado vale la pena. Sí, exacto. Y nos podíais contar un poquito de qué va este juego? Sí, Runa Leto es un juego de miniaturas y de Union Crawler, exploración de los etas, de mazmorras y tal. Lo que tiene es que las acciones las haces con runas. Se lanzan unas runas, todos los turnos los héroes lanzan runas y según como caigan la posición de las runas, boca arriba o boca abajo de canto, pues puedes hacer una serie de acciones, invocar el poder de los dioses, usar tus poderes, un juego asimétrico totalmente, 100%. Se juega con campañas, se puede jugar partidas sueltas, pero es un juego pensado para jugar. ¿Para cuántas personas es más o menos? Hasta cuatro. Hasta cuatro personas. O sea, alguien puede jugar también por su cuenta propia. Sí, como es cooperativo, pues tú solo te puedes... te puedes acompañar. Está bien, está bien. ¿Para momentos de aburrimiento? Exacto. Obviamente. Ya pasamos del solitario ya, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. Y cómo estáis viendo el ambiente, o sea, ¿está cumpliendo las expectativas que pensabais? Pues a ver, la verdad es que te refiero a nuestro juego a nivel general. Sí, sí, bueno, a nivel general y a nivel de vuestro juego también. En general bien, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que nos ha pasado ha sido que nos ha pillado la pandemia a ese nivel y nuestra idea siempre ha sido presentarlo porque, claro, ser una editorial pequeña. O sea, a nivel, digamos, virtual... ¿Qué la lleváis? ¿Solo vosotros? Está complicado. Sí, bueno, y el compañero que hace las ilustraciones, tal, que también está dentro del equipo, pero el resto es, pues, gente más puntual, que no está al día a día, que simplemente, pues, está, pues, bueno, mira, el que traduce, pero solo se encarga de traducir. Exacto. El que a lo mejor hace tal, pero solo hace ese punto en concreto. Nosotros somos los que tenemos que llevar, pues, el peso de todo... A nivel tempo game, digamos, el ilustrador y nosotros dos somos los que llevamos el este. Entonces, bueno, a nivel general, bien, lo único que es eso, nosotros contábamos desde un principio, hace unos años, con los eventos, en donde podemos mostrar los juegos, que nos conozcan y... Y todo muy bien. Como nos comentaban antes, concursos también y todo. Exacto, exacto. Porque antes nos presentamos a un concurso de prototipos en Málaga fue, que lo ganamos. ¡Oh, qué chulo! ¿Cuál fue? Uno de Murcia, quedamos segundos, entonces, bueno, o sea, así la gente lo conocía. Todo esto, claro, en estos últimos dos años, ¿no imagino? Exacto, sí, justo antes de la pandemia, pues, ese último año, digamos, fue importante, digamos, para nosotros. Ajá, para la distribución. Que menos mal que la pandemia fue cuatro meses después de que ya habíamos acabado el Kickstarter, o sea, ya habíamos ido a todos los eventos grandes que habían aquí en España, fuimos a ESEN, tal, y luego pasó lo que pasó. Lo que pasó. Sí, sí, sí. O sea, dentro de lo malo, tenemos lo bueno de que os pilló en lo que ya lo teníais más o menos finiquitado todo. Sí, sí, sí. Siempre hay que lascar, siempre hay que lascar lo bueno, si no... Exacto, exacto, si no os ponemos a llorar todos. Muy bien. Así que, bueno, que la pandemia nos pilló, pues, en etapas de revisión de manuales, de maquetación y todo eso, que quieras que no, pues ya no hacía falta tanta presencia. Sí, claro, claro. Exacto, exacto. Y ahora la parte más final, final, de terminar de detallar los detalles y todo y... Exacto, sí, sí. Pero bueno, que real bien, al final, contento. O sea, que estás disfrutando mucho de la experiencia. Sí, 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 hombre. Sí, sí, sí. Hay que ver siempre el lado bueno y el lado de disfrutar, ¿no? Correcto, exactamente. Es lo que importa realmente. Y os planteáis un siguiente proyecto, o ya está encima de la mesa, está en un cajón... O estáis aún centrados en este. No queréis saber nada más de cuál es la situación. Sacamos uno pequeñito, uno tipo Roll and Ride, pero con runas también, con una mecánica de runas. Sí. Y salió hace el año pasado. No, este año... Hace unos meses salió. Hace unos meses. ¿En verano? En verano, sí. En verano. Ese fue un proyecto más pequeñito. Sí. Salió porque esta vez también pedíamos menos. Y, bueno, la idea es distribuirlo más a tiendas y todo eso. Y ese, de hecho, ya se está produciendo y ya mismo se manda. Ah, claro. O sea, que lo tenéis ya puntito a puntito. Es un proyecto express que teníamos ahí. De hecho, teníamos hecho ya previamente. Sí. Y decimos, venga, vamos a sacarlo ahora y lo vamos moviendo también. Para empezar a tener un poquito de catálogo. Claro. Poco a poco. Muy bien, pues estáis a tope. Es genial. Y ahora este año que viene, a principios de año, todavía no hemos lanzado fecha, lanzaremos otro juego que será nuestro. Es de un autor chileno que firmamos con él y tal. Bueno, dos. Dos. Está Rodencia y está el... Ah, bueno, sí. El de Earth, Last Call. Ah, es verdad. Sí. Tenemos dos proyectos firmados. O sea, lo hacéis en colaboración con ellos. En colaboración con ellos. Son dos autores chilenos y el año que viene pues empezaremos a mover ese tipo de proyectos. También. También curioso. Estamos ahí ampliando, ampliando y trabajando. Sí, exacto. Seguimos tirándonos a piscina. Claro, no, no, no. Es lo que hay. No hay que parar. Porque una vez paras ya luego recuperar el ritmo es complicado. Es lo más, si ya han metido el pie... Sí, sí, si no te sales de la piscina, te entra el frío, nada, hay que seguir mojadito. Eso, eso. Y al final es adictivo también. Exacto. Como los juegos, básicamente. Es nuestro hobby al final. Lo hacemos por gusto y lo disfrutamos. Y más se disfruta también. Y así es como se tienen que hacer los hobbies. Por pasión y por vocación y motivación. Correcto. Totalmente. Pues nada más. Eso sería todo. A vosotros. Que siga así de bien. Que siga así de bien y vaya funcionando. Pues seguimos viendo por aquí. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, hay mucha variedad, ¿eh? Estoy oyendo. Sí, sí, la verdad. Bueno, m'encanta. Aquí, muy, muy variad. Ahora, los siguientes que habríamos de ver son el Manel Lendi y el Miquel Puello de Júpiter. Los de Júpiter Juegos. Los de Júpiter Juegos, que nos han mencionado antes el Sergi. Sí, a ver si nos busca Júpiter Juegos. ¿Quiénes? ¿Quién eres? Un poquito... Preséntate. Bueno, para que no me conozca, yo soy escritor, como he dicho. Tengo publicada 16 novelas. Bueno, 16 libros. Ostras. Porque por lo que más soy conocido es por escribir libros-juegos. Sí. ¿Librojuegos? Librojuegos, sí. Sí, los más conocidos. No, no, si por eso yo lo conocía y ya me va bien, ya me va bien. Pues primera vez que escucho eso, ¿eh? Cuéntame un poquito más. Bueno, los libros-juegos surgieron en los años 80 y 90. Los más conocidos son los de Elice de tu propia aventura, que muchas gracias. Sí. ¡Oh, me encantan este tipo de historias! ¡Ah! Es pico ahí. Pero lo que yo he hecho es dirigirme al público adulto. Correcto. Entonces escribir libros-juegos para esos niños que los 80 y los 90 disfrutaron de los libros-juegos y que ahora tienen 30, 40 años. Correcto. Porque no encontraba algo así en el mercado. O sea, escribes para los adultos que tienen los niños que llevan dentro, ¿no? Un poco, un poco. Sí, sí. Un poco, un poco. Y entonces, pues, soy muy conocido sobre todo por el libro-juego de Expediente Arunaki, Bueno, de la cero, el crimenio del druida. Y ahora pues también estoy saltando a los juegos de mesa, porque por ejemplo, el juego que tenemos aquí presentándolo, Arakir y Blades of Honor, yo... Es verdad, que los hablaremos con ellos más tarde. Me estoy encargando de escribir toda la trama, todos los argumentos, todos los textos. Y la verdad es que muy contento. No, no. Nosotros contentos de tenerte aquí. Yo he leído el Expediente Arunaki, he jugado a ellos. Ya te dejaré introducir en ese mundo y verás que no saldrás. Es que suena fenomenal, de verdad. Verás que no saldrás. Bueno, yo disfruté muchísimo, eh, con Expediente Arunaki, entre otras cosas. Dices que ya estás en juegos de mesa, escribiendo todo esto y tal. Hay 16 libros, dices, que tienes 16 libros, y con ganas de muchos más. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Tienes más proyectos en mente? Siempre, ¿no? Estoy trabajando en 4 o 5 proyectos a la vez. ¡Ostras, madre mía! Mi proyecto más ambicioso es Expediente Arunaki. Sí. Y hasta el momento hay publicadas dos novelas, porque eso es un proyecto multidisciplinado. Sí, porque es un poco, eso, multisistema, ¿no? O sea, vas tirando, abriendo por todos los sitios. Yo lo digo proyecto, lo que es muy difícil es definir que la gente pudiera acercarse de muchas formas distintas para disfrutarlo. Entonces, ahora mismo hay publicadas dos novelas de Expediente Arunaki, dos libros-juegos y un cómic-juego que acaba de salir este medio del mercado, que lo ha publicado la editorial Mackeoka, que la verdad es que es espectacular, porque mezcla el libro-juego, pero todo en formato cómic, todo lleno de viñetas, con una cabida espectacular. Y bueno, y sigo trabajando en más... ahora quiero retomar la escritura de las novelas de Expediente Arunaki, que han tenido parado, y estoy trabajando en Arakiri, aparte en otro libro-juego más, y bueno, hay más cosas que... Y el tema, yo había leído por ahí, el tema serie de Arunaki, de Expediente Arunaki, había revoloteado por ahí también. No sé en qué punto está, ¿eh? Yo sé que habéis leído algo por encima. Sí, esa es otra de las cosas, otro de los grandes proyectos, o el más grande, más importante, que es hacia donde quiero que se extienda Expediente Arunaki, que atrás con Barrio Producciones, estamos trabajando ahora mismo para conseguir una adaptación de lo que sería el primer libro-juego de Expediente Arunaki, adaptarlo a una serie de animación interactiva. ¡Uh, qué chulo, qué buena pinta! Estaría pensado para emitirse en una plataforma de streaming, de modo que en ciertos momentos, al igual que sucediera en un libro-juego, la imagen se pararía... Y te deja escoger. Sí, y te da las opciones y todo. Y con el mando a distancia, el espectador tendría que elegir. Entonces, eso es lo que estamos intentando de conseguir y sacarlo adelante. ¡Oh, pues ojalá, ojalá, porque tiene una pintaza increíble! Sí, sí, sí. Lo juro, ahora que cuando lo estás escuchando. Y, bueno, a mí también me gusta mucho escribir y me llama mucho la atención que estés ahora en juegos de mesa. O sea, ¿cómo es escribir un juego de mesa? ¿Cuál es el proceso que sigues y todo? Bueno, la diferencia más importante que el encuentro es que en todos mis libros estoy yo solo, ¿no? Entonces, no pasa individual. Pero aquí, sin embargo, es un trabajo en equipo, donde yo me tengo que basar en todas las miniaturas que veo, en todas las ilustraciones, en todas las ideas... O sea, ellos te van dando como una base y a partir de ahí tú vas creando. Claro, todas las ideas del juego, todo lo que ellos tienen en mente, yo tengo que intentar plasmarlo, pero aparte, claro, también dando limitaciones personales, porque todo el argumento, por ejemplo, de este juego, que se va a basar mucho en la narrativa, toda la historia la he creado yo, sobre la idea que ellos tenían, que es un... Arakiri se ambienta en un Japón feudal, en la época de los samuráis, pero se supone que toda la parte fantástica, toda la mitología japonesa, el mundo de los yokai, todo eso existe. Entonces, hay un mundo muy rico, con muchas escrituras fantásticas... Y documentarte mucho también. Mucha documentación, claro. Ya ves. Estaba hablando, documentándome, sobre todo estudiando lo que son los yokai, que son todas esas escrituras fantásticas de la mitología japonesa, aparte de la arma, indumentaria, armadura, un montón de... Claro, mucho trabajo. Todo lo que es la vida diaria de feudal, todo lo que estoy documentando. Totalmente, o sea, tienes que tener todo bien atado en la cabeza para crear una historia que de verdad parezca verosímil y que tenga sentido. Sí, sobre todo porque lo que ellos querían, y por eso contactaron conmigo, es que el juego sea también, no sea lineal, sino que tenga muchas ramificaciones basadas en las decisiones de los jugadores. Siga siguiendo con lo de elige tu propia aventura, que sea interactivo. No hay momentos de decisión en los que los jugadores elegirán cuando quisieran continuar la aventura, o depende de lo que pase, también la aventura continuará de una forma o de otra. Ajá, claro, claro. Y eso es guay porque puedes desembocar en diferentes finales que pueden ser totalmente distintos entre ellos. Eso es lo que más mola de las historias interactivas. Sí, también. Totalmente. ¿Y cómo estás disfrutando el evento? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué estás viendo? Bien, muy bien, porque por suerte ya mucha gente me conoce y esta mañana, sobre todo, ya hay un montón de gente que trae un montón de libros. ¡Ah, qué chulo! Todos los libros juegos, el nuevo cómic, la verdad es que he firmado un montón de libros y siempre en contacto con el público, con los lectores, sobre todo después de todos estos meses, que es el primer evento. Claro, claro. Después de todo, sí. Pues la verdad es que es muy contento. Se agradece, ¿no? Claro. La interacción social y todo. Desde luego. Es lo mejor. Pues... Ya lo tendríamos. Sí, pues poca cosa más, por nuestra parte. No sé que quieras añadir alguna cosa, algún... Ah, que para mí ha sido un placer estar aquí, que me invité a participar y... No, no, encantadísimo. Yo cuando Sergi me dijo, viene David Velasco, digo, vale, yo apúntalo a la mesa. Sí, sí. No sé si ha traído libros para firmar, pero... No, porque no quería... Tampoco tenía todo esto y no quería agobiar con más cosas, pero sí, sí. Qué madre mía, todo el material que tenemos. Pues para mí es un placer descubrirte, o sea, no te conocía y me ha llamado mucho la atención tu trayectoria. Pues entra, entra en el mundo, entra en el mundo. Sí, sí, sí. Yo entro encantada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un placer. Un placer enorme. Y... Tengo ganas de entrar en este mundo. Ya te dejaré el libro y miras de entrar en este mundo. Ya te digo yo que... Patirás. 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 Bueno, patiré i ho passaré bé a parts iguals. Sí. Es muy interesante porque, leyendo este libro de la experiencia de una aquí, por ejemplo, yo he vivido la presión y la angustia de no poder salir de la situación. Sí, o de haber de tomar una decisión o una otra y que las dos sean muy dolentes y pensar Ostras, no sé. No m'ho escollí, no m'ho escollí. Totalmente. Pero claro, la historia ha d'avançar. Y tanto. Entonces, muy bien. Continuemos. Ahora tenemos aquí un otro convidado. Sí, si quieres. Si quieres. Uy. Sí, así... Así nos escuchas más. Nos escuchas un millón. En castellano. Sin ningún problema. Así nos escuchamos mucho mejor. Así por lo menos. Es que si no, si no aislamos un poquito, que aquí con tanto que he vivido tanta gente... Exacto, exacto. Que es muy guay ver toda la aglomeración, el gentío y todo por... Sí, ha venido mucha gente además. Por el fondo. Sí, eh. Le da mucha más vidilla a toda la conversación y al programa. Sí, sí. Muy bien, pues aquí tenemos... Tú te llamas... Javi. Javi. Eres Javi López de Araquiri. Sí. Mira, justamente nos han mencionado Araquiri. Claro. Porque acabamos de hablar con David Velasco. Con David Velasco, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Y de qué le... O sea, ¿de cómo os conocisteis? Bueno, a David lo conocimos a partir de otro contacto. Y dijo Jorim, pues igual David con el estilo de narrativa que tienes ajusta mucho a lo que buscabais. Sí, entonces nos pusieron en contacto con él y desde el primer momento, bueno, una pasada. Pues qué guay que hicierais buenas migas desde el principio. Una pasada. Es importante encontrar un equipo con el que te sientas a gusto. Es lo que nos comentaba, que hasta entonces ha trabajado solo, pero lanzarse en un proyecto con más gente implica que tienes que tener las ideas bastante afines. Sí, sí, sí. Entonces eso ha sido una gran suerte. Y las que no tengas afines, trabajarlas y lucharlas. Claro, claro. Es el doble de esfuerzo para sacar eso adelante. Claro, a ver cómo vendo la moto. Claro, claro. Con lo cual es una suerte que hayáis... Sí, hemos congeniado bien. Totalmente. Muy bien, pues tú vienes de Arakiri, ¿verdad? Preséntanos... Sí, preséntanos un poquito qué es este... Esta sensación que estáis teniendo aquí hoy, porque es algo brutal. Ha habido momentos que hemos tenido aquí un corro alrededor de vuestra mesa que ha sido brutal. Sí, sí, sí. Bueno, Arakiri es un juego que va a salir el 30 de noviembre, este final del mes. Oh, o sea que lo preestrenáis aquí. Lo preestrenamos aquí. Qué chulo. De hecho, es la primera vez que se ve en físico el prototipo. Y qué prototipo. Y qué prototipo. Y qué prototipo. Pues qué ilusión os debe hacer, ¿verdad? Bueno, cuando llegaron desde la imprenta de China, fue como ver la ecografía de un bebé o así, ¿no? Sí, lo que me comentábamos antes. Es nuestro hijo. Sí, sí, una pasada, una pasada. Es que después de tanto esfuerzo y todo detrás... ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto? Bueno, Fernando, que es el que está desde el inicio en el proyecto, él lleva cuatro años. ¡Ostras! ¡Madre mía! Y Joel Torres, que es el otro diseñador y socio de Fernando, lleva un año y medio, perdón, desde el confinamiento, más o menos. Y yo entré al equipo de desarrollo hará un año ahora. Ajá. Bueno, y si tú lo has sentido como un hijo, imagínate... Pero no nosotros, hasta nuestras mujeres. Hombre, no, claro. Toda la familia. Toda la familia. Al final llegas a casa y solo estás con el... Pensando en eso y hablando de eso, es que un proyecto tan enorme es lo que merece también. Sí, es un proyecto muy grande. Muy grande. Se ha invertido mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Habrís tenido dificultades, ¿no? Para llevarlo a cabo. Y aún queda mucho, pero bueno, esperemos que vaya bien. Esperemos que vaya bien. Seguro que sí. Seguro que sí. Y viendo la reacción de hoy, seguro que sí. Sí, ha gustado mucho, ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Eso ya os da buenas sensaciones para el estreno. Sí, sí. Y ánimos, Polina, ánimos. Correcto. Sí, sí. Yo esta mañana, cuando he venido a montar todo el estudio, ha sido entrar por la puerta, ya me han cogido... ¡Tienes que venir a ver esto! Y dios, ostras, espérate, déjame... Pues de buena mañana, eh. ¡Mira, ojo! ¡Mira, ojo! ¡Qué chulo, qué chulo! Y la pandemia os ha dificultado también más, o tampoco ha sido tan impedimento. Bueno, como el empujón fuerte fue post-pandemia, o sea, nos ha dificultado el poder quedar. Vale. Tampoco íbamos a poder quedar mucho, ¿no? Porque... Pero lo poco que íbais a poder quedar. Un miembro vive en Andorra, otro vive en Vic, aquí cerca. Es verdad, ¿de dónde venís cada uno? Bueno, pues Joel, que es el que vive en Andorra, él sí que es nacido en Barcelona, y Fernando y yo somos nacidos en Madrid, uno vive en Vic y yo vivo en los piscineos, en el norte de Huesca. ¡Ostras! De mí, estáis distribuidos, eh, por toda la península. Sí, estamos distribuidos, esto viene a ser el centro. Perfecto. Ya ves, eh. Y... Y sí, entonces la pandemia nos facilita las cosas. Oh, no, no, no. Evidentemente. No, de hecho, claro, yo estuve trabajando cuando llevaba ocho meses, conocía a Joel en persona, o sea, hasta entonces lo veía todos los días, pero a través de... A través de una pantalla. Sí, sí, sí. Y cómo es trabajar en un proyecto tan ambicioso detrás de una pantalla y luego quedar y todo. Sí, o sea, la verdad es que cuando quedamos, que realmente estás conociendo a la persona, pues parecía que nos conocíamos de toda la vida, o sea, fue como un día normal de trabajo, ¿no? Sí. Pero es lo que os podíais tocar. Sí, eso. La diferencia es el abrazo que no nos dimos. Exacto. Exacto. Evidentemente. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, hemos echado muchas horas todas las noches que dábamos prácticamente. Ahora ya que estamos ya a punto de entrar en campaña, esas reuniones han disminuido porque ellos están más con el tema de gestión, contratos... Sí, cada uno tiene su rol, ¿no? Dentro de... Exacto. Entonces, nos hemos dejado de ver tanto las caras, en contacto estamos 24 horas prácticamente al día. Pero sí que es verdad que esas reuniones de desarrollo, ya la fase de desarrollo de lo que es el core ya terminó. Sí. Porque el core ya lo tenemos en un estado muy avanzado, en función de cómo vaya la campaña, se desbloqueará una segunda campaña, que continuará el acto 1, que es el core, para desbloquear el acto 2, que esperemos que se pueda desbloquear entera. Para ver... Va a depender mucho de la financiación, pero esperamos que sí. Previendo el éxito que tiene, seguro, seguramente. Sí. Hay que ir pasito a pasito, pero... Exacto. La verdad que hacerlo. Partido a pasito, partido a pasito. Tampoco hay que ir con prisas porque tenéis que disfrutar de cada momento, de ahora mismo. Anécdotas tenemos para escribir dos libros. Sí, ¿no? Anécdotas. Venga, va. Alguna que... Te iba a decir una que se pueda contar, una que no se pueda contar. Es mucho más interesante. Eso, eso. La que no... Bueno, mira, os voy a contar una que me afecta a mí personalmente. Venga, dale, dale. Para no dejar mal a mis compañeros. Estuvimos en Essen, no llevábamos un stand, pero sí que llevábamos el prototipo para... Sí. Bueno, teníamos varias reuniones con fabricantes y editoriales. Entonces, hablando con una de las editoriales para cerrar un posible crossover de personajes, pusimos la caja y en la caja figuran los dos diseñadores, Fernando Gamero y Joel Torres. Entonces, el jefe de la otra empresa dijo, Joel Torres, Fernando Gamero. ¿Y tú quién eres? ¿El que trae la maleta? Pues, sí. Efectivamente. ¡Hala! La maleta. Sí, evidentemente este soy yo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y como esas hay muchas. Claro, claro. Y eso al final va en el libro también. Y va de recuerdos y de vivencia. Sí, sí. Claro. ¿Y de qué va este juego? O sea, porque, claro, yo no he estado aquí esta mañana, no he visto todo el rebumbor y como se dice en catalán. Bueno, Arakiri es un juego cooperativo, de campaña, muy narrativa. Por eso tenemos a David Velasco. A David Velasco. Claro. Y... Es un juego que se desarrolla en un Japón feudal fantástico. Entonces, van a aparecer los yokais, que son los demonios de ese folclore japonés. Sí, nos ha puesto un poco en contexto también. Ah, ya verá. Ya se ha hablado a Velasco de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. En un universo fantasía de Japón feudal se desarrolla toda la trama que ha elaborado él. Y... El juego se va a distribuir a lo largo de diez capítulos. Ajá. Y en esos diez capítulos, bueno, los héroes van a ir progresando, mejorando... Bueno, lo típico de un juego de este estilo. Lo novedoso es que combinamos dos fases muy potentes, que es una fase de mazmorreo puramente dicha con una fase de exploración en mundo abierto, que es el mapa ese tan bonito que tenemos de Japón. Ajá. En el cual los héroes van a ir moviéndose y realizando misiones que tendrán un impacto muy grande de una fase a la otra y de una a la otra. O sea, se van a influir todo el rato y no tiene por qué ser en la fase previa, sino que a lo mejor puede ser a tres capítulos vista lo que hiciste anteriormente. Entonces, bueno, la narrativa va creciendo, los personajes van evolucionando... Bueno, creciéndose todo. Vais creando la historia sobre la marcha, claro. Eso es, sí, sí. Y en función de las decisiones que puedas tomar, bueno, esa historia puede tener matices diferenciadores de una partida a otra, ¿no? Claro, claro. Ir un camino hacia el otro. Sí. Entonces es un juego bastante largo, ¿no? Muy potente. Unas 35 horas. ¡Uh! Madre mía, o sea, en un día no se puede terminar. No, no se puede terminar en un día. Pero, y no tienes por qué jugar todos los escenarios, porque en función de por dónde tire la trama, hay escenarios que no vas a ver. O dentro del mismo escenario habrá ramificaciones que no veas porque no... Esa es la gracia, ¿no? Que una vez lo terminas la primera vez, lo vuelves a jugar con otras decisiones y así ves cosas nuevas. Y otras 35, ¿no? Exacto, claro. Así va. Esa es la pregunta. O sea, tener rejugable... Así va. Digo, es rejugable. Sí, claro, claro. Va a tener tiempo, pues seguramente no. Exacto. Es rejugable. Bueno, depende de ti, ¿no? Si quieres vivir o no quieres vivir después. Exactamente. Vale. ¿Y habéis visto cosas del festival en sí o solo habéis estado en el Horror Games? Eh, no. Solo hemos estado aquí. Sí, sí. Porque, claro, como venimos cada uno de un sitio... Claro. Teníais que amortizar el tiempo aquí. Sí, sí. Veníamos solo parados. Sí, sí. Vale. ¿Y qué tal has visto la jornada? El ambiente y todo. Un jolín muy guay, eh. O sea, ha venido un montón de gente y la verdad que muy bien. ¿Ha cumplido vuestras expectativas o las ha superado? Yo creo que las ha superado. Sí. No esperábamos tanta gente, sí. Sí, sí. Qué chulo es eso. Sí, sí. Y, bueno, que tuviéramos tanto éxito nosotros tampoco. O sea, porque no hemos parado. O sea, yo tengo la boca seca. Claro. Fernando, que es el jefe de la empresa, está ahí con la voz rota y que... Sí, de hecho, cuando he ido a pedir los datos me dice, no, no, sales tú solo, eh. Yo es que no tengo voz ya para hablar más. Y Joel, que la gente lo conocerá porque es el que ha estado haciendo los vídeos en canales de YouTube, se ha tenido que marchar porque tenía un viaje a Andorra, claro. Claro, claro. Tienes viaje de vuelta. Sí, sí. Exacto. Pues muchísimas gracias. Nada. En cuanto terminemos vamos a echar el vistazo. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahora nos habéis dejado con el cliffhanger. Con las ganas. Ahí vamos a estar un rato más. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues es un placer. Igualmente. Chao. Adiós. Hasta luego. Bueno. Mare mía. Quina tinta va agafant tot una mica, eh. No sé si tindrem temps de jugar-ho tot, eh. No, no, yo creo que no. Yo creo que ya no tenemos mucho tiempo de jugar-ho. Pero almenys nos han dejado. Sí que tenemos todas las notas. Hemos de aproveitar las notas que tenemos aquí apuntadas para apuntarlarlas a casa. Exacto, exacto. Y digo, mira, que hemos de jugar, que hemos de jugar, que hemos de jugar. Y ya está. Ahora, quizá no, pero en el futuro siempre es posible. Ya hablaremos, ya. Muy bien. Aquí tenemos el segundo convidado. En catalán, en castellano. Como quieras. Sí, en catalán. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos el... ¿Presentas? Luis Colleldemont. El Lluís... Exacto. El Lluís Colleldemont. De Barcelona, sí. De Barcelona, sí. De Barcelona, que... Acosta't el micro, porque si no no nos sentirem. Sí, una mica de més. De part de Cultish Games, oi? Sí. Sí, es bueno, un problema editorial molt, molt jove. O sigui, es post-pandemia, es podria dir. Ostras. Vé de... bueno, sóc més autor barra editor, porque sóc autor que autoedita. Vale. Ostras. Sí. Llavors, fa uns anys vaig treure el primer joc, el Detsu TV, per campanyar crowdfunding a Berkami. Sí. I ara, bueno, vinc a presentar el segon, que aquel ja ho vull fer a Kickstarter i l'acomplar. Ah, doncs genial. El portes tu sol, això? Sí, sí. A veure, al final, sempre... Té molt de mèrit, això, eh? Sempre tens... Ajudes, col·laboradors, recolzaments... Clar, però, m'importa, ho porta a la base. He demanat uns favors, que jo, perquè a la vida no els podré tornar. Però bueno, mira, al final... Bueno, és una mica de crowdfunding, això també, no? De favors. Vas recopilant. Exactament. Per fer crowdfunding, s'has de tenir molts amics, eh? No, sí, per això, per això t'ho dic. Per això t'ho dic, per això t'ho dic. Un senyador, un amic. Per això t'ho dic, per això t'ho dic. Sí, coneixem una miqueta aquest monge, també. Molt bé, i com vas descobrir el Paul Reims i el Terror Molins? Doncs, vinc aquí des de la primera edició. Ah, sí? Molt bé. Va col·laborar el Sergi, que no s'escapa ningú. No, no, no. Era molt petit i em va trobar, em va localitzar i anava encantat. A més, he vist com ha anat creixent aquest festival. És molt bonic, això, eh? Veure-ho des dels inicis. Sí, sí. Cada cop més gent, més editorials i, bueno, i post-Covid temèrit que s'hagin vol celebrar. Totalment, eh? I, déu-n'hi-do, l'ambient que hi ha. Sí, sí, sí. L'ambient és brutal. O sigui, jo estic encantadíssima de tenir aquest rebombori de fons. Sí, sí, sí. Costa a nivell auditiu, però sí, sí. És molt guai. Sí, però és diferent. És diferent. No és el mateix que un estudi, evidentment. Està molt bé. Molt bé. I el teu joc que presentes avui? Doncs... Quin és i de què va una miqueta? Es diu Receboll Mipples, que potser pel títol algú ja ho aduirà. Però, bueno, és un joc per no fer amics. Són jocs per posar a prova les amistats. Aquests són perillosos, eh? De traïcions i tot. Exacte, perillosos. El joc que ha jugat a un grup de atracadors i, bueno, han de donar un cop i a retirar-se i tot va perfecte, però un d'ells és un traïdor. Llavors, mentre tots intenten resoldre i escapar a la policia, hi ha un que s'intenta... Però, clar, els altres no ho han de descobrir, imagino. No ho saben. El que passa és que durant la partida els jugadors sospiten que algú va malament, hi ha rondes de tirotejos i pots eliminar un company que potser no has acertat. No ho saps fins al final de la partida. Oh, clar, clar. Allà està la gràcia. És un joc cooperatiu, però has de vigilar que no et disparin per les clars els teus companys. Llavors és com, sí, cooperatiu, però... Però, bueno. Sí, però, exacte. Però potser amb alguns punyols per l'espalda. Els quants, els quants. Sí, no? Molt bé. I com se't va acudir aquesta idea? Doncs... Bueno, no sé... Normalment hi ha dissenyadors que fan primer una mecànica i després busca la temàtica. Jo em quedo en moments. No sé, el primer joc era Battle Royale, que era molt fan de la clàssica, i vaig fer un joc que fos allò. I amb aquest, vaig agafar l'escena d'una pel·lícula, que es pot traduir quina és, que era tot sospitant i tenia la idea que volia fer algun moment que tots els jugadors s'apuntessin i que no sabia... Típica escena amb totes pistoles i tot. I vaig dir, hòstia, vull fer un joc que tingui aquest moment. Clar. I va sortir aquest. Després va creixent, va evolucionant. I vas veient la cara, no? Sí, sí, sí. I ja no et pares. Una vegada li veus de cara i ja dius, ara ha sortit. I a més, està bé, és un joc molt curtet, llavors dona ganes de revanxa. Això està guai. Per quantes persones diries que és? És de 4 a 8. Ostres. No. Déu-n'hi-do. Llavors, més pressions. Sí, sí, sí. Exacte, com més amics. Com més gent, més sang. Com més amics. No, i les demos a les fires molen. O sigui, quan veus una tola de 8, tothom apuntant, saps? Els col·legues dius, va bé, va bé. Si ho veus, és de fora, clar, havent fet tot el procés i tot. Clar, perquè sobre el paper és una cosa després, eh? Clar, i després les reaccions. Sí, ha de funcionar, no? I quan veus aquesta reacció que tu esperaves que es compleix, és com, ostres, que guai, no? Sí, és un moment gratificant. Jo crec que, al final, de ser ensenyador és això. Clar. Perquè si fas un joc que no més t'agrada a tu... I tant. Sí, me l'ajunto, no? Exacte. Comentàvem abans, de fet, que tu has de crear coses que t'agradin a tu. Sí. Perquè si no, com ho vendràs? O qui ho voldrà provar, o qui ho comprarà? Sí, sí, no, tal qual. Si no t'agrada a tu, amb les clars que has d'impartir, malament. Exacte. Ara... Li falta de la passió. Sí, sí, sí. Li falta de la passió. Després de trobar gent com tu, saps que li agrada? Clar, clar. Sí, sí, correcte. No, però això no és complicat, moltes vegades. No. Molt bé. Hi ha gent per tot. El boca a boca també fa molt. I avui aquí, com has vist de rebuda de públic del joc? Sí, s'han complert les teves expectatives? Bueno, a veure, hi ha molta gent. Sí, sí, clar. El públic potser és infantil, tal, no és un joc de... Ja. Però bé, bé, també és la primera fira que vaig post-pandèmia. Sí, perquè va haver el Palón. Sí, sí, sí. I també és veure moltes cares conegudes, veus que la gent té moltes ganes de tornar. I tant. Sí, que aquest joc l'has presentat per primer cop aquí? No. O ja ha passat per altres festivals o concursos o què sigui? Ja porta com dos anys. Uau, sense treure la pandèmia, tres anys, movent-se i tal. Ja va estar un any allà tancat en un calaix. Clar, clar. Clar. I ara era tornar a resurgir de les cenites, no? Exacte. Es calfar una altra vegada perquè tot dormia a córrer, no? Però bé, mica a mica ja estrenàvem avui les il·lustracions, tot, perquè a la pandèmia s'ha fet molta feina, també. Clar, clar. Sí, sí, sí. Alguna part bona ha tingut, és el temps llibre... Home, sempre s'ha de veure la part bona, com comentàvem també. No, no, i tant. I tens més idees en ment o encara estàs centrat en aquest projecte? No, idees moltíssimes. El problema és que es triga tant en fer un joc... Clar, clar. Totalment. Clar, quan vas trigant fer aquest joc? Potser, bé, dos anys, tranquil·lament. És que els jocs, realment, o almenys a mi em passa, en una tarda fas el 70% del joc. Et il·lumines, l'escrius, tal. Sí, és el moment d'inspiració. Per netejar-lo, no? Netejar-lo, que tot funcioni, és quan et tires un any, any i mig, pel que dius. Sembla mentira, però... Sí, sí, sí. No, 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 no. I quan creus que ja el tens, el revises i, ostres, aquí no, hauria d'acabar... Ja veus, eh? Totes vegades les correccions ocupen més temps que la creació, no? Sí. T'haurien de dir prou en algun moment, perquè podries ser tota la vida dissenyant el mateix joc. Sí, clar. Correcte. Sí, 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 està claríssim. I quan tens testers, també, que et donen un altre punt de vista, perquè, clar, sobretot si el creus tu sol, tens la teva idea de com fas i tal, però després, potser, és el que deies abans, que sobre paper, pot funcionar d'una manera i després a la pràctica d'una altra. Aleshores, clar, tenir la visió d'altra gent, potser t'ho trastoca una mica, has de seguir fent correccions i tot. Sí, de fet, a Barcelona tenim molta sort, i a Madrid també, que hi ha molts grups de testejos. Hi ha molts autors, es queda molt, llavors, per tractar els jocs està genial. A més, en aquests grups estan totes ahí estudiades, més petites, o sigui, els coneixem tots, hem provat els jocs de tots, i és una ajuda perquè si no, al final tots els amics de... Clar, clar, deixa'm estar. No, no, moltes vegades també ens serveix molt l'opinió de gent més professional en tot aquest àmbit. I s'ajuda molt, eh?, ja no només per testar ja un joc, sinó per tot, per fer la campanya de crowdfunding... Clar, clar, consells que et puguin donar i tot. El sector mola molt perquè és molt obert, molt obert. I molt variat, només cal veure tot l'esdeveniment, com està, que, bona meva, ens han presentat uns jocs d'allò més variats i superdiferents entre ells. I tant. Doncs, moltíssimes gràcies. Esperem que tot vagi així de rodat i que aquestes idees que tens, que sempre tens al calaix, que puguin anar sortint també. Gràcies. Amb el temps, a poc a poc, però... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies. Vinga, fins i tot. Uau! Uff! Té un carregarets aquí, allà, eh? Ja veus, eh, mare meva, és que... A cada joc que ens presenten, donen més ganes d'aixecar-se. Vinga, a veure on és la teva taula, no? Exacte. Bueno, però realment és com ens ho estàs explicant. Doncs molt bé. De fet, estem a punt d'acabar amb els convidats. Estem a punt d'acabar. Sí, ens queden un parell de convidats més. Doncs vinga, quins queda, va? Ens queden la gent de Júpiter Juegos, que de fet ens han dit que vindrien d'aquí res, d'aquí poc. Molt bé. I també tenim a Tarca Creations amb l'Edu Toledo, amb l'Eduard Toledo. Molt bé. Ara el Sergi ja ens posarà la seva maquinària en marxa d'enganyar gent, que això se li dóna bé. A veure si bé, perquè potser no ens està prestand gaire atenció. No, no, no. Està en el seu mundo. És que això és la salsa, eh? És la salsa de jugones al final. No, i nosaltres si no estiguessim fent programa també. Ostres, sí, és que jo estic desitjant aixecar-me. Ens enfrascaríem aquí totalment. Clar, clar, clar. Però bé. Perquè m'ha costat molt col·locar les càmeres i de més, però si no les giraria. Després podem fer quatre plans de tota la sala. Sí, sense problema. O bé, estem amb els stories i tot, que a xerxes socials també és important. Anem a veure si ens crida. Si no m'aixeco un moment, eh? I li dic que vingui. Vaig a buscar... Ves a buscar Jupiter, va. Sí. Ok, doncs vaig a buscar-los. Ves tu, ves tu. Ens ho servim nosaltres. A veure si els trobo, perquè també dic... Sense auriculars, ja t'ho agradaria. Doncs això, això està bastant plenet de gent, ja ho podeu sentir. És tot molt emocionant. Hi ha un munt de gent jugant. Sí. I la veritat és el que diàvem, que un event així, que pugui reunir tota aquesta varietat de jocs, que puguem provar, conèixer els autors, que ells mateixos siguin els capaços, que siguin els que donin les indicacions per poder jugar. La veritat és que no tenen, perquè a vegades agafes un joc i aquells que tenen aquelles instruccions tan interminables, s'agraeix que algú te les pugui presentar. A més, ho faran amb molta més passió. Ja ho tenim, ja ho tenim. Perfecte. Ja ho tenim. Em sap greu perquè l'hem interromput. Ostres. Bueno, ja ens hem interromput dos vegades, eh? Perquè aquest matí ens estava ensenyat a jugar i ens hem quedat també a mitges. Bueno, no passa res. Molt bé. Català o castellà? Tant me fa. Si parlem en català no passa res. No passa res. Molt bé, perfecte. Doncs tenim aquí l'Edo Toledo, molt bones. Molt bona. De Tarka Creations, oi? Sí, correcte. Molt bé. Doncs presenta't una mica d'on vens i d'on va sorgir el Tarka Creations i tot. Bueno, el Tarka Creations el dia d'avui és una firma. O sigui, no és cap editorial. Sí que ens agradaria algun dia arribar a ser una editorial i començar a moure'ns. Però aquest és el nostre primer projecte. Entra del Proto. Arrel de cada finalista és el Dau. Sí. Estem dins dels 20 finalistes. Llavors, clar, quan hem passat la primera fase ja ens depenàvem un prototip físic, no? I aquí el tenim. Avui és la nostra primera presentació així en públic. Ah. La veritat és que està molt bé. O sigui que us estreneu aquí en el Horror Games. Sí, 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 sí. Oh, que xulo. Ens estrenem aquí i molt contents, la veritat, eh? Per l'oportunitat. Perquè ha sigut així tot molt frenètic, però bueno, aquí estem i tot funcionant i molt bé. Si no teníeu pensat venir aquí, si vas improvisant o què? No, no. De fet, seguia el Festival de Molins i vaig veure, hòstia, tenen un apartat de Horror Games, no? I veig un mail de contacte, bueno... Que ets d'aquí o...? De Sant Andreu de Marca, d'aquí al costat. Ah, sí, sí. Sí, total, que vaig escoltar el Sergi, sí, 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 explica'm una mica, cap problema, ja està, i aquí estem. I encantats. La veritat és que sí, perquè tenia moltes ganes de veure el prototip en marxa. Clar, clar, i veure aquest ambient, sobretot, de tanta varietat i tanta creativitat que s'hi respira. Sí, i amb jocs tan grans, ja són jocs amb editorials, jocs al mercat o pròxims llançaments. Hi ha de tot, eh?, també et dic. Sí, sí, sí. Però bueno, hi ha jocs espectaculars i molt content d'estar entre aquests grans, no? Home, és que el vostre també és espectacular. Jo t'he tingut la... Sí? Ah, bé, clar. L'honor de poder jugar una miqueta aquest matí abans d'anar a dinar. Ens han estat explicant i la veritat és que ha sigut molt interessant. M'he quedat amb els altres. La llàstima és que ens han tallat. Hem d'anar a dinar, tallem, però estàvem ja en les nits. Estàvem ja surcant les nits que, com ens deien ells, tota la salsa està allà. Molt bé, ja. Bé, per la gent que no hem tingut la sort de poder provar-lo encara, de què diries que va el joc? Figa'ns una mica. De rols ocults. Rols ocults, supervivència i, bueno, de... És un joc super obert. O sigui, al final, el joc et pica en un búnker allà tancat entre uns quants supervivents i, bàsicament, es pot fer tot el que podria fer un grup de supervivents. Què, un apocalips, diu alguna cosa? Sí, nuclear, fora. Llavors, estarem tancats mínim 10 rondes, si tot va bé. Els que vivin, no? Sí, sí. Si tot va bé. Oh, doncs, que interessant. I ens haurem d'espavilar, ens haurem d'espavilar perquè sempre les condicions dins del búnker seran insuficients pel número de jugadors. O sigui, forcem sempre que no hi hagi un jugador passiu. Sempre t'hauràs de moure. Home, és l'interessant, no?, d'aquesta mena de jocs, clarament. Sí, sí. I més que res, això, perquè cadascú té un objectiu molt diferent uns dels altres. Que se sap des de l'inici de la partida? Sí. O es va descobrir? Però la resta no. Oh, que guai. I per això, jo diria que és un joc de Rolls of Rules. Ah, clar, clar. He sentit, he sentit. És un joc molt ràpid. La primera ronda costa una mica, però després és... I quan hi agafes el tranquillo... La següent ronda ja salsa. Que guai, que guai. O sigui, és addictiu, no? És addictiu, és addictiu. I a més, és molt obert. Cada partida és diferent. Perquè hi ha partides que ens hem quedat sense aigua potable. Ah! Altres que ens hem agafat una formació de tots. Ui, i a partir d'aquí t'has d'anar adaptant, no?, com a personatge. Clar, sí, sí. I a part dels subjectius que tenim individuals, també al búnquer hi ha events que aniran passant i que potser haurem de treballar tots junts ara sí. Ah, clar, clar. Perquè ens interessa treballar tots junts. Sí, és un joc que també pot tenir parts individuals, com el teu personatge, però després també parts de grup. Sí, 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 totalment. Clar, clar. Sí, jo he de dir que és molt... O sigui, crea un ambient que tal qual és com estar dins d'un búnquer. O sigui, tens la sensació real. Sí, 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 és molt temàtic en aquest sentit. I et sents dins del búnquer, però totes les accions que van passant, que si tinc menjar, que si no tinc menjar, que si necessitem tal i no sabem qui ho té. Després les traïcions entre uns i altres. I la llibertat de moviment, sobretot. Dins del búnquer pots tenir sexe, pots quedar abraçat... Correcte. Clar, clar. O sigui, no hem d'oblidar que un búnquer és un espai supertancat. Per tant, les possibilitats s'ha de fer servir molt la creativitat per poder fer diferents accions. I el joc sempre evoluciona, perquè dependrà de la lògica que fiqui cadascú. O sigui, i com cadascú, amb els objectes que té a la seva disposició, es busqui la manera, no? Clar, clar. O sigui, que permet molta llibertat també d'imaginació en aquest aspecte. Totalment, totalment. Perquè depèn de qui jugui i que se li acudeixi, es pot canviar el rumb de la història d'una manera o d'una altra. Totalment, per això cada partida és diferent. És el que mola, totalment. I és un joc que, a simple vista, potser pots pensar que és lent, però què va. El joc de seguida comença a caure gent, saps? Sí, sí, perquè és molt ràpid. I qui guanya l'últim que sobreviu? El primer que aconsegueix el seu objectiu. Ah, clar. I si ningú aconsegueix el seu objectiu a les 10 rondes, aquell que tingui més vides. Ah, clar. Té sentit. Sí, és d'aquells llocs que, això, la primera ronda, la segona, dius, bueno, potser no és tan complicat, però tal com van escasejant els recursos... Clar, clar. És que et comences a preocupar. La situació es va posant cada vegada més negra. És quan vas dient, ostres, aquí ja vaig amb l'aigua. És quan comença la salsa. Vaig amb l'aigua, coll. I al principi tothom, la vida mateixa, no? Entres a un lloc i estàs una mica tímid, no? Però a la que ja el búnquer comença a apretar ja anem a saco, saps? Sí, sí, sí. Anem a saco. Ja veus, comences com amb calma i després ja comencen a sortir els trapos sucios. Sí, sí, sí. I com se't va acudir aquesta idea? Bueno, arrel d'una peli. Ah? Una peli que vaig veure, potser fa, jo no sé, deu anys, vuit anys, no sé, fa la tira d'anys. I la tenies des d'aleshores o se't va acudir fa poc? No. Quan vaig veure la peli vaig dir que és After the Dark, que és una classe de filosofia, que pica els seus alumnes en aquesta situació, no? Si hi ha una pol·laboració nuclear i us tanqueu en un búnquer, què? Què passaria? I llavors dic, hòstia, és súper obert la peli. Ostres, ja veus, eh? De fet, contínuament tornen a entrar i cada cop actuen diferent, no? I vaig dir, hòstia, això és molt ampli. És una idea que es pot desenvolupar. I tres anys enrere, doncs, així comentar-lo amb Patrícia, que és l'altra part de búnquer, i vam dir, doncs, vinga, comencem a escriure la maquinària i com... I ens ha costat tres anys, però a dia d'avui el joc funciona i funciona molt bé. I en tres anys us deu haver passat de tot, no? Uau, uau, clar, per aconseguir, tu imagina't, per aconseguir un joc amb tanta llibertat de moviment, amb tantes accions que has de posar a sobre la seva solució, no? Clar, les has de tenir en compte tota l'estona. Tu fiques un tou d'avens, de situacions, però has de donar-li al jugador la possibilitat de solucionar-ho, saps? I això de poder fer les accions ocultes com ho fas, no? Perquè la gent no sàpiga què t'ha posat, t'ha donat una gavinetada per la nit, no? I clar, ha sigut una mica complicat. Sí, és donar-hi moltes voltes. I els possibles col·lapses entre accions i accions. Ja veus, eh? He de plantejar-me la solució d'aquest problema, però que no col·lapsi amb un altre que ve per darrere. Sí, 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 que no sigui un problema. Llavors ens hem trencat bastant el cap i hem triat tres anys, tres anys i pico. Però això és de bo. I res, el vam presentar, vam estar a punt de presentar-lo l'any passat, però encara ens faltava jugar una mica més. Sort que no ho hem fet. Perquè després vam trobar... Vau fer retocs i modificacions. Això sempre passa, eh? Però aquest any hem dit, vinga, va, som-hi, no? I a més que ja es falta un altre cop físic, no? Clar, clar. I sorpresa. Ha estat 167 jocs, hem quedat entre els 20 finalistes. Oh, que guai. Molt bé. Sí, molta competència. Deu estar supercontents, clar. Sí, sí, tant. Ja per nosaltres això és una victòria, no? Clar. He arribat on hem arribat. Ja era el nostre primer joc, saps? No teníem ni idea del mundillo, de com funcionava ni res, saps? I full in. I ha estat una molt bona entrada a aquest món. Totalment, totalment. I com heu vist la rebuda del vostre joc aquí en el Horror Games? Superbé, superbé. Hem ambientat bastant la taula, no? Sí. És que sí, li he donat un bon ambient, eh? No, i ja que som els petits, no? Podríem dir, d'aquesta jornada, doncs hem de crear l'atenció. I la gent que s'hi ha costat, tant el que només s'ha quedat amb la idea li ha agradat molt, i qui ho ha jugat s'ho ha passat molt bé. Així que nosaltres contents. Sí, win-win. Sí, sí. Nosaltres contents. Una rebuda superbona, la veritat. Molt contents. Molt contents de veure la gent que realment agafa aquesta essència, no? Aquest joc i la disfruta. Molt bé. I a partir d'aquí, quin és el següent pas? Tenim més projectes amb men? Sí. Tenim un altre projecte... Una vegada que t'apitzes, no? Ja veus, eh? Això ha funcionat. Clar, tot això ens ha motivat. Tot això ens ha motivat i tenim un altre projecte amb men, molt verd encara. Però sí, el tenim ja amb men. I en quant a búnquer, eh? Veure què passa al dau. Quina posició quedem. I com és el nostre primer joc, eh? Ens agradaria, i creiem que el més intel·ligent és inicialment firmar en algun editorial. Firmar en algun editorial que tenen les eines, no? I els medis, de portar aquest joc el més a altres països o ampliar el mercat el màxim possible i els nostres noms darrere, també, no? Clar, clar, home, òbviament. Al final que coneixi tothom els nostres noms el màxim possible i ja d'aquí, doncs, potser sí, no? La difusió és el més important. Clar. Necessitem aquesta part inicial. Clar. I després, sí, després ja ens agradaria com a editorial pròpia anar a poc a poc tenint els nostres projectes i... Però sí, sí, inicialment creiem que és el més intel·ligent. Sí, sí. Té bona pinta, té bona pinta tot plegat. S'ha d'aprendre, s'ha d'aprendre. I tant, i tant. Molt bé. Doncs, moltíssimes gràcies. Sí, a vosaltres. A seguir així de forts i ja més amunt, ja més amunt. Moltes felicitats. Té molt bona pinta, eh, de veritat. M'encantat. Gràcies. Un plaer. Gràcies. Doncs ja estaríem, perquè... Ja estaríem? Sí, perquè els de Júpiter Juegos han marxat, m'han comentat. Oh, molt bé. O sigui que al final no s'ha pogut passar, però bé, és el que hi ha. A veure si podem parlar amb algun dels cubones. Sí, exacte. Que ens presenti una mica al club, que ens diguin la seva valoració una mica de tot. Ja, per finiquitat. Que ens diguin una miqueta... Mira, ja estan venint, ja estan venint. Aquí tenim unes quantes persones. Crec que tenim un convidat que els nostres oients també reconeixeran si hi ha sort o no. I si no, doncs bé. Que vagin sentint. Vinga, David, seu. David, vinga. Molt bé, doncs aquí tenim... No em diguis que no saps per què funciona això. Hola, hola. Tu no em pots dir això. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bé. David Sant Martí. Sí, David Sant Martí. Molt bones. Bona tarda, com esteu? Bé. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Però la gent que fa moltes persones que estan aquí presentant els seus jocs i tal, jo estic amb el hype pels núvols. Acabem ja i anem a jugar? Clar. Aquest és el problema. Sí, és la idea. Ya tenemos las ganas de jugar, a todos, no tendremos tiempo a todos. Entonces, tú que has estado todo el día aquí colocado, que siempre estás aquí colocado... Bueno, primero, hay que decir que el David Sant Martí forma parte del Club Jugones de Molins de Rol, que es el de Molins de Rey. Exacto, correcto. Sí, sí, así es. Germán del Sergi que ha presentado antes los Ferror Games al principio del programa. Som, bueno, sí, Sergi és mon germán, i bueno, doncs no sé si us he explicat una mica com va sortir tota aquesta idea dels fills de taula. No, no, ho fa d'esclú. Que va, tres els honors. Ho fa d'esclú. Els Jugones, els Jugones venim d'un club de rol de més de 30 anys d'antiguitat aquí a Molins, que es diu Molins de Rol, evidentment. Clar, m'agrada molt el nom, eh, té ganxo. Sí, sí, està ahí, l'hem buscat amb gràcia. Clar, clar, clar. I que, bueno, com us dic, hem estat molts anys jugant, però a mesura que ens hem anat fent grans i hem tingut fills, sobretot, tot el tema del rol el vam deixar una mica més apartat perquè al final requereix molt de temps. Sí, clar. Però la passió no, la passió ha continuat. Seguir allà la temps, oi? Exacte. Llavors, fa uns quatre o cinc anys, amb un germà, com a tant, ho vam distingir, com tot el tema dels jocs a taula ja començava a pujar, ja començava a tenir el seu auge, no? Sí. Doncs vam plantejar de reactivar una mica tot el que era Molins de Rol i intentar donar-li una volta. De convertir-ho, no? Exacte. Llavors, què vam fer? Doncs vam plantejar crear seccions dintre de l'entitat, crear seccions. Llavors, per un costat tenim l'entitat Molins de Rol, que ara mateix té una branca de jocs de rol, que evidentment es diu Molins de Rol, per perpetuar el nom, i hem creat aquesta nova branca de jocs de taula que es diu Jugones Molins de Rol, o Molins de Rol, com vulgueu, és igual. Som els Jugones, al final. Els Jugones, per resumir. Exacte. Llavors, la idea d'aquesta nova branca era, o és, crear una ludoteca de jocs de taula i posar-la a disposició dels socis que vulguin participar d'aquesta aventura. Exacte. Llavors, efectivament, tenim una ludoteca de més de 300 jocs al club en aquests moments, som uns 40 socis aproximadament, ho dic de cap, eh?, potser és un agoball, i, bueno, el que fem és intentar quedar habitualment, com a mínim dos caps de setmana al mes, a la seu que tenim a l'Avinguda de València, on estan els jutjats de pau, just a sobre, el que era l'antic Conjoba, i allà tenim la nostra seu, on tenim la nostra ludoteca, i quedem per jugar. Quedem per jugar amb socis i no socis, és a dir, tothom està convidat a venir. El que passa és que els socis tenen una sèrie d'avantatges, com poder fer ús i gaudi d'aquesta ludoteca i poder-se'ndur els jocs a casa, entre altres coses. Llavors, la quota de socis són 20 euros al semestre, que és... Ostres, està genial, eh? Està molt bé, està molt bé. Tenint en compte que la mitjana d'un joc d'aquests et pot costar entre 30 i 60 euros... I és il·limitat el nombre de jocs que et pots portar? No, en principi haurien de ser tres jocs com a molt per lloguer, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada que et dus jocs en préstec, però sempre es pot fer de més i de menys. Intentem ser curosos perquè, al final, són jocs... També dic, perquè pots envoltar-te més, no pas un i no dones abans. Clar, clar, és que per això, vull dir... És impossible, a nosaltres... S'ha de tenir una mica de coherència. Sí, quan anem amb el nen... Perdona, eh? T'ho imagina't, agafes aquí, que dèiem abans, 35 codes de jocs, dius... És impossible. Per què vols, m'han doutar tres jocs? Clar, 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 si només amb aquell, segurament hi acabaràs la partida. No t'ho donar tens ni a muntar-lo. Però, bueno, sí, al final és una mica de coherència, no? Correcte. A l'associació hi ha molts pares amb nens, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha famílies. Llavors, hi ha molts jocs, com podeu veure, hi ha molts nens avui, hi ha molts jocs de taula familiars, per no dir infantils, i aquest és el tipus de joc que té més sortida, per dir-ho d'alguna manera, no? Clar. I creiem, dintre de tot el que us he explicat i tota l'estructura que hem muntat, el que volem és fer muntar els jocs de taula i deixar una mica de costat, pot sonar una mica banal, no? Però el que volem intentar una mica és que els nens deixin aquestes consoles, les pantalles, no? Sí, i tornin una miqueta al món tradicional dels jocs. Bueno, al món tradicional, però amb un programa facit, no? Perquè al final la majoria d'aquests jocs tenen un fons pedagògic i és el que intentem donar a conèixer, no? Aquest fons pedagògic i donar a conèixer els jocs, no? I que s'oblidin una mica més de les taules i dels mòbils i de tota aquesta història. Dijuguin i es relacionin i parlin entre ells. Sí, pel que dèiem abans. Sí, la interacció cara a cara. És un tipus d'entreteniment molt més social. El mirar-nos als ulls, no? El poder parlar, com estem fent aquí. Mireu, hi ha taules que estan nens sols, no estan ni els pares. Sí, 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 sí. Ja, ja, ja. Altres taules, sí, sí. I, hosti, això és complicat aconseguir-ho, no? I crec que ho estem aconseguint. És complicat, és xulo. És que només cal veure això. Llavors, per explicar-vos una mica més, no m'arrotllaré gairebé. Jo tinc corda, eh? Però, a part d'aquesta cadena que fem el primer i el tercer dissabte de mes, he de dir que, de moment, post-Covid, estem fent una única cadena només. Sí. Perquè ara estem pillant ritme, val? La intenció és tornar a normalitzar-ho i fer dues cadades. Aquestes són les oficials. Després, els socis, si volen, poden anar a jugar allà, sempre que vulguin. Que sigui un dilluns o un dissabte, depèn de la teva feina. Llavors, tu pots anar allà, agafes un joc, te lo montes, juegas i ximpulls. Llavors, a part d'aquestes dues cadades, intentem fer relacions amb el poble. I donar a conèixer el poble. I donar a conèixer el gastrojocs i demés. Exacte, ahí vamos. Ahí vamos. Llavors, fem una cadada el primer dimecres de mes, oberta a tothom, socis i no socis, que es diu gastrojocs. Us ho han explicat ja? Bueno, no, jo ho conèixer. No, realment, sí. Posa'm a mi en context. Vinga, doncs, el gastrojocs, ho diu molt clara la paraula. El que intentem és dinar, en aquest cas sopar i jugar. Llavors, intentem parlar amb els barretos i restaurants aquí de Molins, més bars que restaurants. Per què? Perquè intentem acotar el preu. Intentem que per uns 10 euros, 12 euros com a molt, aquell bar o restaurant ens faci un menú, permeteu menú entre cometes, i una beguda. Llavors, el que nosaltres els demanem és que ens facin preu tancat, com si fos un menú, eh? Sí, sí, sí. I hi ha gent que ens fa un bocata i unes tapes, i a penya que ens fa pizza, depèn d'on menem. Bueno, clar, evidentment. I no fem que sigui un quid pro quo. Jo gano, tu ganes. Un dimecres no acostuma a haver molt de moviment, als restaurants i bars, no? Perquè al final la gent treballa i té les seves històries. Hòstia, entre setmana. Exacte. Llavors, bueno, nosaltres els donem feina, a viurem una mena, i a nosaltres ens donen la possibilitat de que d'entre setmana. Que també és complicat, perquè el local que tenim de l'Ajuntament, a la nit no podem l'ajugar. Bé, doncs és una manera de quedar, insisteixo, primer dic mires de més, ho publicitem a xarxes, ho publicitem al Twitter, a l'Instagram... Sí, 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 sí. Clar, per donar-ho a conèixer. Exacte. I, bueno, en principi, això, anem saltant de restaurant en restaurant i anem jugant a jocs de la nostra propera biblioteca. A part d'aquesta quedada, intentem fer una altra que és una mica més complicada, que es diu Board Days, que és el dia dels jocs, per dir-ho d'alguna manera. I en aquestes quedades el que intentem és que vinguin gent vinculada, gent, professionals, millor dit, vinculats als jocs de taula. Ja sigui un editorial, ja sigui un dissenyador gràfic, ja sigui... I sí, ja ens és igual. És a dir, seria això a baixa escala. Exacte. És a dir, dir-li a un editorial... Un petit comitè. Un editorial que ha dit, escolta, vine, et convidem a sopar, i llavors, bé, fem una xerrada en directe a través del canal de YouTube que tenim, de Dos Maderes i Miniatura, i li fem una entrevista. Es muntà una entrevista amb una sèrie de totes, evidentment, vinculades amb els seus jocs o amb la seva professió, i acostumem a demanar que portin els seus jocs perquè els provem allà, al sitú. Poden ser jocs que ja tenen en estoc, o poden ser protos, o poden ser el Pillsburg. El que vulgui. Llavors, normalment fem aquesta gravació en directe, que acostumem a que no s'allargui molt més dels 20-25 minuts, i acto seguido, sopem i juguem als seus jocs. Clar, clar. Està molt guai. Ja que han vingut. Sí, llavors, normalment aquestes editorials acostumen a portar algun joc més, que sortegen entre els que venen a sopar, i al final intentem aterrar una mica una cosa que sembla banal, no? I que és, bueno, doncs és una feina més. Hosti, però hi ha molta feina en un joc, no? Des de la concepció del joc. Sí, i ho hem vist amb les entrevistes. Avui hem estat veient, avui. No, sí, sí. Bueno, doncs, amb tota la gent que ha passat, des que comences a treballar en un concepte de joc, fins que et porten aquí un harakiri, no? Sí, sí, sí. Per el harakiri, com pot parlar de Reserva Meeples, o de qualsevol dels jocs que hi ha, és una flipada, hi ha una feina brutal, no? És bestial. I mola mogollón. I, bueno, doncs això és el que intentem una mica, no? I tant. Aquí teniu... El Futura. El Futura. Xavi, pato. Que ara... Vinga, pots seure a taula i ens acompanyes. Vinga, 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 vinga. Ja que estàs aquí... Hola. Continua. Sí, correcte. Ah, no, no, si no ha portat l'audiculat, sí, no té l'audiculat. Bueno, doncs està escoltant igualment. Bueno, va, ja no m'enrotllo gaire més, vale? Per últim, i no menys important, intentem fer cadades, intentem que sigui una vegada el trimestre, de vegades és complicat perquè tots tenim feina, tots tenim el nostre dia a dia... I és complicat, però intentem fer una feina de cara al poble, obert. Un, dos, tres, n'és pot una altra vez. Monins Horror Games. Clar. És una cadada que fem en col·laboració amb una entitat de Molins, en aquest cas el Terror Molins, i en el que intentem que sigui oberta a qui vulgui venir, i, bueno, la nostra idea és la mateixa, donar a conèixer els jocs. La setmana passada, casualment, bueno, el Terror Molins cau quan cau, i la setmana passada per Halloween vam fer una altra cadada al nostre local de la carretera, que li vam dir Ludowind. Ah, m'encanta! La gent va venir disfassada, la gent va venir a jugar a jocs, temàtica, Halloween, Terror, Familiars, eh? Sí, sí, sí. I, bueno, va ser un èxit, van venir quasi 50 persones. Déu-n'hi-do. Sí, va ser molt xulo. I, bueno, en breu s'està preparant la següent, ja veureu a les xarxes més mitjanes. Ah, això t'ho va dir, dius que no pots donar dates? Estem, bueno, no puc donar dates perquè no la sé. No, no, ja ho entenc, ho entenc. Però aviat serà, pròximament. Estem plantejant una col·laboració amb la Biblio de Molins per venir a fer alguna tarda de jocs a taula aquí. Molt bé. Què més us puc dir? Així sense que us tinguin a matar ni res. No ho sé. Per la festa de la primavera de Molins també estem preparant una altra jornada bastant bèstia. Sí. I de moment està aquí Podolèr. Oh, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I aquí queda el que vulgui saber res més, que us segueixi a xarxes. Exacte, que us segueixi a xarxes, que ens enviï un correu al nostre e-mail. I això és a les vostres xarxes, per saber-ho. Doncs les nostres xarxes és jugones... Vinga, va, llegeixo. Vinga, va. Arroba jugones MDR de Molins de Reis. Sí, clar. I estem a Insta, a Twitter i al Facebook. A més a més, si ens volen escriure i enviar un e-mail, la nostra e-mail és jugonesmolinsderol arroba gmail.com. És fàcil. I allà els informarem i si no, bueno, de totes maneres tenim un grup de WhatsApp que ens poden demanar que els afegim. Tenim dos grups de WhatsApp, un per a socis només i un obert a qui vulgui aportar-se. De informació, digue'ns. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt complet, eh, mare meva. Ja me callo. Què saps, Xavi? Parla tu, Xavi, va. El relevo. Clar, que ha vingut el David, haurà explicat tota la... Ha vingut el David i el Sergi. A lo qual haurà explicat tota la feina d'info i arriba aquí el Xavi, saps, va dir... Hola! Què? Acomiadar el programa. Com aneu? Com aneu? Doncs, oi. Gira't el micro, que sembla que no hagis tapitxat mai una ràdio. Aquí. No, no, ja. Bé, ens escoltava igualment, no? Sí. I tu com estàs, Xavi? Explica'ns. Ai, bé, molt content, però estic cansat, eh? Sí. Perquè, a més, jo estic a la zona familiar, infantil familiar. M'he après tres jocs. Ah! Un, no ha jugat ningú. D'acord. L'altre, tres o quatre persones. I un, que la partida, la mitjana, dura 10 minuts, l'he explicat durant tot el matí i gairebé tota la tarda. Ostres! Imagineu-ne de vegades que he estat explicant el mateix joc tot el dia. Bé, bé, és molt addictiu, és un joc superdivertiu. Un filler que diem que és un joc d'aquests que és ping-pong, no? Per passar... Agil ràpid. Quarta horeta. Guai, guai. I molt content perquè, a més, ja hem vingut moltes famílies i els nens s'han enganxat de seguida. I inclús hi havia molts pares i mares... Que te'ls deixaven, no? Tu ets el cango. Bueno, te'l deixo aquí i jo de vint bé. Aquí lo tienes. Bueno, però això també està bé perquè això ens dona peu a poder ensenyar als pares jocs per adults. Un altre tipus de jocs i que així entenguin que no és només una cosa de nens. Ja, exacte. No és una cosa de nens. Que consti que no m'ha passat. No, i a més... A mi, ningú m'ha deixat el cribo i ja ha marxat. No sé la resta... Jo amb els meus ho he intentat, ja t'ho dic. Jo dic això, aneu allà amb el Xavi i us explicarà el que sigui. No, però a més és d'agrair la tasca que feu en aquests serveis així, perquè al final, quan estem a casa, estem intentant començar un joc nou, tots acabem posant un YouTube, veiem com es juga i no tens l'opció de dir, perdona, que no entres això, m'ho pots tornar-ho a patir? Has de tirar enrere? No, ara m'he passat, ara no. I aquesta tasca, home, s'agraeix molt bé. És molt més propera. A mi el que m'ha agradat és que quan explicava el joc amb els nens i nenes, hi ha hagut molts pares que s'ho han mirat com dient, ostres, com s'ha enganxat el nen de cop al joc. No m'ho esperàvem, no?, abans una mica. Sí, sí, sí. Al final, no, perquè sí que és cert que quan estàs a casa intentes explicar un joc, no?, que els reis et porten un joc o la tieta va fer un aniversari i te'n porta un altre. Va, vinga, anem a mirar-nos el joc, ostres, això són les instruccions, ostres, no he acabat d'entendre com va, voler-ho, anem a provar, ho provem, no surt bé, potser és que no es juga així o és que jo no l'he... Sí, és com anem una mica a les fosques, no?, que no saps ben bé cap on tirar. Exacte, i llavors quan no surt bé la primera vegada és difícil que tornis a enganxar-te, no? Llavors aquí hi ha hagut diverses situacions en què he vist, no?, que inclús el pare i la mare ha dit, jo també jugaré, va, i juguem junts. I s'hi animen, clar, que sí. I aquest joc quin és i com el podem trobar? Llavors també dona peu a que quan parlem del que és l'associació i explicarem on està, també flipen, no?, perquè el punt clau és dir, obrim el primer i el tercer dissabte de cada mes entrada lliure i gratuïta. I llavors diuen, ah, hòstia. Però segur, no? Segur, no? No m'entendràs vendre el joc després, no? Exacte, sí, perquè... No serà una enganyifa, no? Ens passa a tots una mica, no?, quan la cosa és massa bona... Sí, 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 correcte. Quan la cosa és massa bona sospites que no et puguin buscar alguna cosa. Llavors, doncs, sí, l'explicar-ho amb molta gent interessada, però pels seus fills, no?, pels seus fills i filles, és a dir, hòstia, si aquí en un moment durat, en cinc minuts, s'ha quedat enganxadíssima el joc de taula... Perfecte. A casa només passa amb la tablet. Ja veus. Sí, 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 tornem al que parlàvem abans, no?, una mica. Sí, abans, el que parlàvem, sí. A més, ets tu que deies, no?, jo, juntament web, soc partidari a això, no?, d'ho dir a aquest món, perquè moltes vegades hi ha gent que, per desconeixement, estem en un punt molt anterior, que creiem que no podem sortir de l'oca, el parxís i el monopoli, i els hi poses això sobre la taula, a mi m'ha passat, de treure'm joc sobre la taula, enmig de la família que feia temps que no jugaven, que abans potser ens ajuntaven per jugar, ho posem sobre la taula, i és allò de dir, no, jo no jugo, aconsegueixes dos, tres que juguin, i a la que fas la primera partida, tota la família està fent, tothom allà jugant. Dóna'm cartes o dóna'm fitxes, no?, i anem a jugar. I acabar, jo he arribat a estar 15, 20 persones, tota la família, allà al voltant, que feia anys que no ho havies pogut fer, no?, i tot envoltant d'una taula i d'un joc de taula. Sí, perquè al final el que fa moltíssima mandra, quan estàs sobretot amb família i vens, no?, el friqui de la família que ha mort a un joc de taula, i tal. Els hi fa moltíssima mandra aprendre les normes, perquè, bueno, hòstia, no ho entendré. I més si és complicat, ja, és com que tira una mica enrere. Exacte. Passa molt, bueno, dic a la família com amb el grup d'amics, eh? Sí, 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 igual. Sí, sí, passa sempre. Llavors, em dius tu, en la que tens dos o tres valents, que fas la primera partida, la resta veuen que... Com es juga, sí, sí. Que no s'acaba el món, ni que... Ja aprenen una mica la dinàmica i tot. Exacte. Així és molt més fàcil. Clar. No era tan complicat com pensava. Sí, normalment aquesta frase... Sí, efectivament. Sí, sí. Llavors, també tens una mica de cap, no?, perquè ja portes jocs... Al dinà familiar ja portes jocs que siguin, doncs, dels més senzills de jugar amb una dinàmica que aflueixi bastant. Els fillets són els meus preferits, són aquests que són curtets, que són fàcils, i al David li agrada omplir tres o quatre taules de menjador amb un mateix joc, saps? Bueno... Hi ha moments de tot. Exacte. Hi ha moments de tot. Hi ha moments de tot. Hi ha moments de tot. Hi ha hagut de mirar que els fillets, com diu el Xavi, que són jocs més de cartes, més àgils, més ràpids, no són la meva especialitat, ni els meus preferits. Però tinc la sort que el Kai i el meu fill tampoc l'apassionen. Ah! Per tant, ja m'està bé, no? Llavors intentem pujar una mica més a nivell. Clar. De fet, el que deia el Xavi, del típico freak, a veure què jugo saca. Quan anem a jugar a algun lloc, després de dinar o de sopar, automàticament preguntant a en David què has portat avui ja. Mira, ja som dos. Mira, ja som dos. I llavors ja, a veure, avui he portat aquest, 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 saps? I a què juguem? I ja està. Sí, 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 no. Em sento molt identificat amb això, eh? Total, total. Jo vaig a dinar a casa de qualsevol familiar, amic, no sé què, i ja inclús els meus fills em diuen quins agafem avui. Exacte. Bueno, pues anem a fer la motxilla. Vinga, aquest, aquest, aquest. Bé, bé, aquest funcionarà, vinga, va, 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 va. I arribes allà, dines, tu no has dit res, ningú t'ha vist entrar, i dius, i què has portat? I el dia que no has portat... Ja se les vénen a venir, eh? I el dia que no has portat. Home, ja pal, perquè no has portat res, eh? No has portat cap joc? No, no he portat cap joc. Però, bueno, és això, és el que diem. A germà anem molt més, no? Ja veus. Aquesta interacció social que és molt important. Ara m'hi està encara. Totalment. En el moment en el que estem, estem hiperconnectats a tot, va guai desconectar una... Inclús, ara ja per mi és una reflexió personal, no? Al final no ens adonem, estem tot el dia enganxats. O sigui, jo a la feina, evidentment, una majoria fix tot el dia davant d'un ordinador. Sí, sí, a vegades parlem dels nens, ho identifiquem amb els nens, però som tots. No, no, tots, sí, sí, tots, eh? I acabes de treballar i te'n vas a veure a la tele o te'n miren el mòbil o... Tots són pantalles. Tots, tots són pantalles, no? I al final és necessari desconectar. Costa trobar moments de desconexió. I els jocs de taula, doncs, són una eina fantàstica. Personalment, la millor manera de canalitzar-ho és aquesta, no? Clar. Desconnecta, deixem mòbils i anem a jugar. I anem a parlar, al final. Sí, sí. I a vegades que hi ha sobre taules i, va, anem a jugar a un joc. I al final potser on acabes jugant, però no estàs amb el mòbil, acabes parlant, simplement. Sí, sí, a vegades el joc ja sense obrir, ja has començat a parlar, ja estàs allà... I ja està, hi passa el temps. I el joc ja ha posat. Exacte. Sí, sí. Bueno, doncs recollim, ja que no hem jugat, no? Una mica del joc, també, insisteixo, jo he estat amb infantils i familiars. Hi ha hagut un grup de nens que eren... Tres nens, que no es coneixien de res, han coincidit amb la mateixa taula. Voleu jugar, voleu jugar? Hem estat jugant. Això avui, aquest matí? Sí, 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 ara fa una estona. I bé, això com va, tal, els he explicat. I a la segona partida ja no volien jugar i tots tres han dit, juguem aquell. I aquests tres, que no es coneixien de res, s'han anat junts. Ja n'estat tot el dia junts, segur. Que xulo. I ja n'estat jugant una altra cosa, no? Exacte. I, hòstia, doncs mola, no? I tant. És que els jocs uneixen, és el que hem dit abans. Total. Total, total. Sí. Hi ha una frase que diu el Sergi, que igual ja l'he dit abans, que diu que no hem de deixar mai de jugar perquè si jugues, oi, si no jugues, et fas gran. I tant. Oh, que bonica. És una bona frase. No l'havia dit, no l'havia dit. Sí, no l'havia dit. No l'havia dit. Gràcies per haver-la comentat. Ah, pam. Doncs, si no teniu molta cosa més... Jo, per part meva, m'estan reclamant a la taula per anar a jugar. Per això, per això. O sigui que... Doncs anem a aprofitar, a veure aquesta estoneta, a veure si podem provar. A veure si podem provar una miqueta a nosaltres també, que jo m'he quedat amb les bones. Doncs, això. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies per haver-nos introduït a tot aquest món del horror games, del jugones, molins de rol, que jo personalment sí que hi vaig estar fa un parell d'anys, però feia temps que no m'hi passava. I ha estat molt guai, molt guai poder parlar amb tota la gent que ha portat els jocs i tot, i explicar-nos una miqueta el rerefons que hi ha darrere d'aquests jocs, de com funcionen les dinàmiques, a veure si algú dels que ens ha escoltat o el que ens ha vist en streaming s'anima també a provar aquesta experiència i a jugar aquesta nit, per què no, a jocs de taula que tinguin a casa, allà oblidats en el racó de casa seva, amb pols i tot. I bé, nosaltres ens acomiadem ja. No sé, no tinc ni idea de quan ha durat tot, perquè realment se m'ha passat el temps volant, ja et dic, i jo crec que podem dir que aquest especial, aquest experiment que volíem fer dels Corro Reims ha estat tot un èxit. Jo m'he quedat encantada. I bé, per nosaltres, per la nostra part, res més. Ha estat un veritable plaer tenir-vos aquí també per acomiadar el programa. Podreu venir sempre que vulgueu, amb ràdio o sense ràdio. O sense ràdio. També t'ho diria, una miqueta sense ràdio també. Estic aquí veient-ho tot. Doncs, moltíssimes gràcies. Us veiem. I gaudiu del cinema i dels jocs de taula. Adéu. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.